Estamos celebrando la noche larga de los museos y la cultura, porque en cada uno de los monumentos o de los sitios donde se han escogido para llevar a cabo la actividad, hay una actividad de carácter artístico y que indudablemente le da un sello de alegría y un sello de compartimiento social que prácticamente hace de estas actividades algo tan innovador y tan fructífero para la sociedad de Santo Domingo y de todo el país. Noche Larga de los Museos La apertura de los museos para el libre acceso de la población que desarrolla el Ministerio de Cultura mediante programas regulares, pues mira, es un gran aporte a la sociedad dominicana. La iniciativa del Ministerio de Cultura me parece muy buena, ya que permite que la familia venga y conozca la historia y la cultura del país que esté encerrada aquí en la zona colonial. Para el que es latino, aquí empezó todo, ¿no? De la parte de la colonización española en vicio por la República Dominicana y es como una manera de incentivar que la gente se interese por la historia, ¿no? Me encanta la iniciativa del gobierno de la República Dominicana porque motiva a conocer nuestras raíces. Yo vengo de otro país y me encanta, estoy sorprendida del movimiento, de los niños, de la convocatoria, de la organización y, bueno, debemos promover eso. Valorizamos la iniciativa muy positiva, yo nunca había venido y debido a la iniciativa estamos aquí con la familia, conociendo los museos, es decir que estamos agradecidos de que la familia tenga un lugar donde puedan venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!